Bueno chavales, empiezo la jornada de pesca desde casa. Ahora voy a salir para ir para el roquero. A ver, voy a pescar con sardina, no sé si lo veréis, que son unos cachos que me sobró hace dos días, que está un poco grandunfio ya, pero bueno, igualmente picarán. Y un poco de masilla, que también es de hace dos días, que ha estado en la nevera. En principio le iba a gastar ayer, pero como hizo mucho viento y me he encontrado un poco mal, pues preferí esperarme a hoy y gastarla hoy, porque ayer me hubiera picado más, la verdad, porque había bastante empubilla en el agua y todo esto, para ir a corcho, pues voy a ir a recorcho, no sé si lo he dicho. Pero es eso, estando resfriado no me fío de ir con el viento y me ponga peor. Así que pues bueno, voy a salir ya para allá y os enseñaré allí unas panorámicas o como se diga del sitio de pesca y luego ya las capturas, si es que saco algunas, claro. Nos vemos, aquí serán unos segundos, ahí me costará, no sé, 20 minutos llegar al sitio, porque yo vivo aquí al lado, en verdad. Yo bajo la calle y ya tengo el mar. Y bueno, 20 minutitos porque como estar en obras hay que dar mucha vuelta y todo eso, pero si no, aún sería menos. Y nos vemos ahora en unos segundos para vosotros. Bueno chavales, ya estamos en el sitio, como veréis. Yo la verdad es que no estoy viendo un pijo, porque me da el sol y no veo la pantalla. Pero vamos, el mar está tranquilita, tendría que tener un poco más de espuma, pero bueno, a ver qué sale. Aquí lo bueno es que como hay profundidad, si no pica el pez de roca puede picar otro tipo de pez. Y bueno, vamos a darle caña y a enseñarles la parte de capturas. No me estoy viendo, no sé si se está viendo bien. Ni siquiera sé si estoy saliendo yo. Pero bueno, vamos a darle caña. Chavales, de momento no pican. No sé si se verá al oscuro. Bueno, no se verá, pero vamos, que no pican. Bueno chavales, una micro palomita, que la voy a devolver ahora. Es lo único que ha salido y creo que me voy a ir ya, porque es tarde, solo le comía. Y al agua. Ha caído a la roca, pero bueno, ya se lo va llevando a la marea. Ya está. Nada chavales, pues nada, ha habido suerte. Vamos a sacar esa micro palomita. Y nada, no ha habido picadas en todo el día, quitando la micro palomita. Es que directamente ni peces pequeños han picado. Así que pues nada, me voy a casa ya para comer, que es tarde, que llevo aquí desde las ocho y pico. Son las dos y largas. Y bueno, que ya es hora. Lo dejo con estas vistas. Y hasta otro vídeo. Suscribiros, darle like y mucho apoyo. Mucha agua.